Música ¡Suscríbete! ...que hace de patria mía en tu oriente... ...cando, canto, 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 canto... ...han pasado ya muchos abriles, los minibusteros amenazan... ...por mi tierra bendita que es Solancho... ...esta tierra tan llena... ...yo vengo hoy desde el Panadal... ...donde oro verde dicen que hay... ...pero mi amigo... ...no hay otro pueblo más macho... ...que el pueblo cantracho, del cual vengo yo... ...me voy, sí, para mi chosa del campo... ...voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe... ...música... ...vas a ver... ...como sufre un jornalero... ...lo que sufre un fogonero... ...que te hace correr el tren... ...soy dichosa... ...soy feliz... ...tú... ...tú... ...dolta esperanza... ...te quiero decir... ...y... ...o la cosa... ...le la historia... ...del año... ...de 39... ... ...y... 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 ...ya... ...se siente un nuevo amanecer... ...discución... ...contra el golpe militar... ...resistencia popular... ...y... ... bilibio san Giglahua... ...porque esto es África... ...saminamila, gie, gie... ...waka, waka... ...saber de quien sera... ...es un Aport o 50... ...y sin vacilar... ...y atrás todos los ladrones... Que dejaron mula el seguro social Guanchi, guanchi, guanchi Guanchi papá Nueva York Guanchi, guanchi, guanchi